Oigan, bueno, vamos aquí a la noticia, comadrita, les habíamos informado que Daniel Webb se había propuesto para presidente de Estados Unidos. Mucha gente empezó a decir, bueno, ¿cómo? Si él es muy amigo de Trump y Trump está compitiendo. Bueno, pues ya salió por ahí el peine, comadre, es que él se está deslindando de Trump. Pero fíjense nada más ustedes lo que hablábamos hace un ratito. Parece ser, bueno, está confirmado que tuvo coronavirus en febrero. Pero no lo comentó. Pero lo peor de todo es que él no cree en la vacuna. Dice que nos van a marcar como la marca de la bestia, como dice la Biblia. Recuerden que él pertenece a una religión que él mismo creó. Él tiene un coro de gospel, tiene una congregación en su propia casa y es todo un culto que él tiene. Que si usted quiere pertenecer, comadre, tiene que ponerse unas tambochas. Dice que nos están poniendo un chip y que nos van a cambiar a todos que esto, si vos te pones el chip ese, no vas a entrar al cielo. Ahí dice, mira, quieren poner chip dentro de nosotros, quieren hacer todo tipo de cosas para que no podamos cruzar las puertas del cielo. Él no va a vacunarse. Él dice que es la marca de la bestia. La marca de la bestia, como dice la Biblia, que es el 666. Pero parece que ahora habló la familia y dice que está preocupado por su salud mental. Bueno, todo parece ser, comadritas, esto acaba de salir, es noticia en desarrollo. Esa palabra que usted está leyendo. Este señor tiene un episodio de enfermedad, un ataque bipolar. Porque el partido se va a llamar Birda y Pari. Porque dice que el día que él asuma va a ser el cumpleaños de no sé qué. Bueno, la familia está preocupada y a mí, fíjate, esta noticia es en desarrollo, la sacó TMC. Y a mí me suena que ahora todo tiene sentido. Todas las andeses que anda diciendo, bueno, puedo ver. Y yo me pregunto, porque en redes sociales yo he visto a las petaconas de las Kardashian. Y yo no vi, si esto lo tuve en febrero, me estuve regresando también. También andaban muy activitos y muy socialitos. Entonces la pregunta es, ¿la familia Kardashian también se contagió? No, bueno, ahí está. Ese es el tema. Ahora, mirá la otra estrategia que está pensando la gente. Y él lo contestó también. Que tal vez todo esto es una estrategia para que los afroamericanos no voten a los demócratas. Y voten un poquito a los demócratas y un poquito a Kanye West. Y así le da más ventaja a Trump. Exactamente, porque también curiosamente Trump salió a decir que lo apoya, que le parece bien que también esté lanzando su candidatura a la presidencia. Y dice que es una supremacía blanca y un racismo pensar que todos los afroamericanos van a votar a los demócratas por Obama. Entonces, está como mandando a los afroamericanos a que se repartan un poquito con él. No sé, está raro. Bueno, y eso está pasando en los últimos meses de campaña. Pero bueno, vamos aquí a esta noticia o vamos primero a leer unos mensajes. Ok, adelante. Tenemos mensajitos de la gente. Sí, aquí los mensajitos. A ver si los ponemos en pantalla. Déjame acomodarlos bien. Dice, Seriani, con ese saco pareces de fuego. Son lo máximo. Soy fero. Yo creo que le deben de decir la verdad que se ve muy ridículo, comadritas, para que él no se lo ponga. La gente me entiende cuando yo a veces necesito colores. Necesito colores. Y mira, traes un pantalón. Vean para que vean cómo es de descuidado. Cámara completa, Seriani. Traes un pantalón arremangado y el otro no. Los mileniales hacemos así. No, 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 no. Y mira tus piernas, no tienes pelos en las piernas. No, tengo una piel increíble. Les digo que los hombres se depilan, comadres. Yo ya no puedo con tanto metrosexual. ¿Qué pasó? Ah, ahí está Clavillazo. Para que entiendas de tu saco, mire. Mira, ¿quién está aquí en la conspiración de la cabina? Mira cómo tienen tiempo para buscar fotos. Sí, eh. O sea, ni me di cuenta. A ver, párate. ¿Cómo le decía Clavillazo? Ya, ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hacía Leo? Párate, párate. A ver, Leito, ven para que nos digas cómo le hacía a Clavillazo. No, desde aquí. Vean el saco de su papá. Que hace fraco Seriani. A ver, pónganlo. Dale. Pónganlo Seriani, Tetonios. Vean nada más qué cosa. Ese saco tan grande. No, pero miren qué cool. Te llega. Es como. Te llega, te tapa todo. Soy así, soy California. Es así como un chico. No, ¿cuál California? Parece el bozo ahí. Mira qué, qué, qué. Nada, qué, ¿eh? Laura, ¿vos o el payaso? Y aparte con la etiqueta. ¿Tienes la etiqueta? Ah, no, era tu teléfono. No, no, no. Ay, Dios mío. No, no, no. Vean nada más. Bueno, lo único que se te ve bien es tu fajita. Bueno. Parece Flaming Hot. ¿Qué, qué? ¿Qué parece quién? Un Flaming Hot. ¿Un Cheto Flaming Hot? Ah, ya. ¿Qué es un Flaming Hot? O sea, los Doritos o los Chetos Flaming Hot. Bueno. Ah, ok, bueno. Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com. Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales. Y lo mejor del chisme con los mejores. Tú ya los conoces, Elizabeth Stein y Javier Seriani en www.chismenolike.com. Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio. www.chismenolike.com. www.chismenolike.com